Amigos, los invito a que pasen al canal de mi amiga Gloria en tu hogar, que hoy tiene un video súper especial para ustedes. En la cajita de información les dejo el enlace de su canal. Hola, bienvenidos al mundo del índole. Les traigo una receta deliciosa. Les voy a enseñar a hacer un sudado de pollo fácil de hacer, económico y sencillo. Bueno, yo ya tenía uno, una versión de un sudado de pollo. Aquí les dejo el enlace en la cajita de información o si gustan ir a verlo, otra idea de cómo hacerlo. Y esta es mi segunda receta remasterizada de sudado de pollo. Bueno, esta receta la preparé para mi esposo para una ocasión especial y le encantó. Así que ya tiene la aprobación. Así que si quieren saber cómo hacer una versión mejorada de un sudado de pollo, no se pierdan esta receta y el paso a paso que está buenísimo. Bueno, vamos a empezar. En una sartén vamos a poner el aceite que a ustedes más les guste. En este caso yo estoy utilizando aceite de oliva. Y vamos a poner el pollo que yo previamente lo tenía adobado. ¿Con qué lo podemos adobar? Sal, pimienta, ajo, cebollita, lo que ustedes gusten para adobarlo. Y la idea es que lo dejen en la nevera dentro de una bolsita cipro de un día para otro. La idea de hacer este proceso es que la piel quede doradita. Y al momento de ponerlo a cocinar no nos quede la piel babosa. Así que bueno, aquí en este momento ya lo voy a sacar de acá y lo voy a poner en un platito mientras que preparo el siguiente paso que es la papita. En una olla donde vayamos a preparar nuestro sudado vamos a poner un poco de aceite. Sea olla de presión o cualquier olla donde vayamos a cocinar nuestro sudado de pollo. Vamos a agregar dos dientes de ajo finamente picados. Dos ramitas de cebollita cambray o cebolla larga. Una cebolla cabezona finamente picada. Lo vamos a revolver muy bien. Le vamos a poner un poquito de sal. Y le vamos a agregar mantequilla para que le dé un toque delicioso, baromatizar. Bueno, va a quedar espectacular nuestro delicioso sudado. Le vamos a agregar pimentón o pimiento morrón como se dice en México. Y si quieren lo pueden repasar por paprika en polvo. Lo vamos a revolver muy bien. Esto va a tomar un aroma espectacular. Luego vamos a agregar el tomate, como se dice en Colombia, hojitomate en México. Que ya previamente le quité su cáscara y lo piqué. Lo vamos a revolver muy bien. Le voy a poner un poco de paprika o achiote para que le dé ese color rojo que a mí me gusta. Que lleven los sudados ya sean de carne o de pollo. Que se ve esa salsita súper rojita, súper deliciosa. Con la ayuda de una cuchara voy a macerar, apachurrar los tomates. Así se ve la salsa cuando ya empezó a hervir. Se cocina a fuego bajo. Linda, ¿qué le pusiste? Le puse un poquito de salsa barbecue. Ustedes lo pueden reemplazar por salsa de tomate. O le pueden poner un poquito de azúcar para ayudar que nuestra salsa no se fermente con facilidad. Procedemos a agregar la papa que ya previamente yo había pelado y cortado en cubos. Si a ustedes les gusta la onda de la papa y las propiedades que trae la papa, simplemente la lavan muy bien y la echan con cáscara. A mí me gusta adobar la papa del sudado, ya sea de pollo o de res. Así que lo revuelvo muy bien para que la papa se aromatice y coja ese sabor delicioso del hogado que acabamos de hacer. Si nos falta el líquido, yo le he hecho esto que les estoy enseñando. Es un licuado con el que adobé las pechugas, que es ajo, cebolla cambray, cilantro, cebolla y un poquito de pimienta. Bueno, vamos a proceder a agregar el pollo que ya previamente habíamos sellado, dorado la piel. Y vamos a poner a cocinarlo y lo vamos a dejar cocinar más o menos por unos 20, 30 minutos nuestro pollo. Hasta que metamos un tenedor en el pollo y veamos que no sale sangre. O sea, estaría bien cocido nuestro pollo. Bueno, y así les muestro cómo hierve mi delicioso sudado y está listo para servir. Pero aquí les va un truco. Si tú quieres hacer algo diferente pero no tienes tiempo, ponemos a cocinar las papitas solas como les estoy enseñando acá con el hogadito que previamente vieron. Compramos un pollo asado, sí asado. Así o lo hacen ustedes mismas al horno para darle un toque, un sabor diferente. Este lo hice al horno. Y luego se lo introducimos a nuestras papas, lo revolvemos muy bien y es otra segunda opción. Aquí les muestro cómo lo emplaté. Lo cubrí con mucha salsa. Lo pueden servir con una deliciosa ensalada y un arroz blanco y queda buenísimo. Me cuentan si lo preparan cómo les salió. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Les di muchas opciones para prepararlo. Espero que ustedes decidan cuál les gusta más y se animen a hacer esta receta. Y no se les olvide que si les gustó el video, manitos arriba. Si no estás suscrito, suscríbete que es gratis. Y la campanita hay que activarla para que les llegue notificación cada vez que suba videos. Van a ver videos nuevos todos los martes, jueves y sábado. Así que van a ver video nuevo, contenido nuevo, video recargado. Y no se les olvide, si quieren decirme algo en la cajita, pueden dejar los comentarios, lo que me quieran decir, me quieran consultar. Les mando muchos besos. Que abrazo, los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.